Una luna enamorada Cada media vuelta lleva un suspiro Te sigo en el giro queriendo volar Llega musical el viento Y a tu lado vuelo primavera De eso al olvido la pena Que busca y espera poder encontrar Dores que te digan cuánto te quiero Que vivo y que muero Si estás o te vas Con tu vestido se va la zamba En el viento tu corazón Vuelve, siempre vuelve Sola y herida la noche no quiere tu adiós Solo tu mirada es la luna nueva Que mata las penas que alumbra el amor Por sentirme abandonado Solitario y casi acostumbrado Trae tu esperanza a la vida Y encuentro enseguida las ganas de amar Vuelo seducido por tu sonrisa Vuelo seducido por tu sonrisa Rasante y deprisa Te quiero besar Pero es pronto y amanece Distanciando el roce de tus manos En ese silencio dejamos Dos nombres grabados para regresar Donde aquella noche bailando samba Donde aquella noche bailando samba Destino de mi alma te pude encontrar Con tu vestido se va la samba En el viento tu corazón Vuelve, siempre vuelve Sola y herida la noche no quiere tu adiós Solo tu mirada es la luna nueva Que mata las penas que alumbra el amor Lямo sea Pero es la luna buena Donde aquella noche bailando samba